Necesito una moto nueva, pero esta vez quiero comprar la legal porque no quiero regresar al tambo por robo de motos, algo que me puedas recomendar mi amor. ¿Y si buscas un trabajo? Creo que es justo que me des una vida digna a mi y nuestro hijo. Tienes razón, el niño tiene la tarjeta del bienestar por discapacidad, con ese dinero podemos pagar una Vortex 300 en Electra, y así tendré la moto más rápida del barrio. Todos me van a respetar y seremos la envidia, ya me vi, dando el rol con la poderosa y humillándolas pulsar. No, no te voy a dar la tarjeta del niño para comprar tu moto, necesitamos comer, mi mamá no ha hecho comida, no nos ha mandado nada esta semana. Gorda, tienes que verlo a futuro, las cosas no son como piensas, dame chance de sacar la moto y verás lo que puedo lograr. Si me saco la moto tendremos transporte familiar, y al mismo tiempo me puedo meter a chambear de repartidor, y cuando la comida falte puedo sacar un poco de los clientes, es un ganar ganar para todos, solo necesito que me des el dinero del niño para comprar la moto. Tienes razón mi amor, no lo había visto de esa forma por eso te amo, eres muy inteligente y siempre piensas en tu familia, está bien vamos a comprar tu moto. Cinco minutos más tarde. Mira mijo, quiero la Vortex 300 a la de ya, para que veas lo que es bueno. Buenas tardes caballero, bienvenido a Electra, claro que si, la moto cuesta 71 mil pesos, pero si lo agarra a crédito, solo pagará 720 pesitos a la semana por 5 años. Mi amor, no crees que está muy cara la moto, hay otras más baratas que puedes agarrar. Lo sé mujer, pero es el precio que estoy dispuesto a asumir para ser el repartidor más rápido de la ciudad, además ser la envidia de los hijos de papi no tiene precio, el éxito se debe notar y por los pagos no te preocupes, conforme vaya ganando de repartidor lo iré pagando, Es más seguro que lo líquido antes porque mis compas del grupo de rapi dicen que ganan 3000 pesotes al día y eso no cualquiera, ni los profesionistas. Está bien amor, yo te apoyaré siempre, tienes razón, saquemos la moto. El sistema me marca que antes de comprar la moto tienen que pagar la licuadora que aún deben desde el año pasado. No te preocupes mijo, te cobras con la tarjeta, ¿cuánto se debe? Está bien serían 8 mil pesos de la licuadora, y la moto la podrán sacar sin enganche. Todo sea por mi hijo, quiero que se recupere y tenga una cara normal. Esta moto la compro por ti pequeño. Lo sé campeón, a mí también me emociona, todo gracias a tu tarjeta, a tu madrecita que siempre me apoya, ahora sí con los juguetes de Kiko y la humildad del chavo, seré la envidia del barrio. Gracias por ver el video.